En nuestro CD más reciente, por ahí la raza que quiera nuestro CD, ahí lo tenemos a la venta mi primo Con mucho cariño a la raza que le gustan las carreras de caballos también mi primo Jorge, ¿cómo andamos? Las tres yeguas, ahorita tocamos todas las canciones Amigos de por allá de Rancho Grande, de Río de Medina Amigo Gustavo por ahí, saludos, por ahí esta noche Allá la gente de Utah, saludos bien bonito por ahí a la quinceañera para Casandra en sus chambelanes de honor Para todos los invitados esta noche Todas las muchachas también, nos saludamos a todas las chicas por ahí que me están viendo una canción que hacen imágenes Ahorita las compras con chicas, ¿ok? Vamos a continuar mi primo, es algo de lo nuevo, es un corredito, se llama La Flecha Primo, dice Cuando se abrieron las trancas Yo comienzo este corrido No más para hacer honores y cumplir lo prometido A los dueños de la yegua de componerle un corrido La yegua, yegua por nombre, la yegua cual me refiero Por bonita y muy ligera, orgullo sepultuera En las doscientos cincuenta Siempre ha de llegar primero Siete carreras al hilo y ahora mucho de qué hablar A pesar de que la yegua la sacaron del corral Y quién iba a imaginarse Que era nomás para ganar A un salzón a su dueño A un salzón a su dueño Hombre de mucho valor Si a las patas de su yegua le apuesta hasta el corazón Si se trata de dinero Él nunca dice que no Abracen señores Abracen señores Se vino la flecha En el rancho del Huesache Muy cerca de la callada De mi Loreto a Río Grande Donde esta yegua descansa Mientras que le salta un gallo Para que se haga la apuesta Quiero mandar un saludo A Balta y a la El Pastor Y a pesar de que muy joven Pues tiene mucho valor Para cuidar a la yegua Para cuidar a la yegua El de confianza al Señor En el carril de Loreto Señor el Dios me despido Porque se abrieron las puertas Por allá se escuchó grito Y al llegar al salidero La flecha dio paja y pico Pero más de nuestros temitas